¡El rinoceronte de Sumatra! ¡Hero! ¡Ven aquí! ¡Hola, amigos! Mi nombre es Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro Hero. ¡Vamos a jugar al escondite! Voy a cerrar los ojos y contaré hasta diez. Tú te escondes y después voy a encontrarte. ¿Listo? Uno, dos, tres... Ocho, nueve, diez... ¡Te voy a encontrar, Hero! ¡Oh, Hero! ¿Dónde estás? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Tú no eres Hero! ¡Oye! ¡Estás atrapado! ¿Quién te hizo eso? Te voy a ayudar. ¡Tranquilo! ¡Te estoy ayudando! Si te mueves, te vas a lastimar. ¡Ya quedó! ¡No estuvo tan mal, ¿verdad? Parece que este pequeño se arrastró hasta aquí. ¿Saben qué hay que hacer? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡Quédate quieto! ¡Hola, Katie! ¿Encontraste algo? ¡Llegas a tiempo, Leo! La computadora está buscando información sobre el rinoceronte. ¡Bingo! Se trata de un rinoceronte de Sumatra. ¿Rinoceronte de Sumatra? Sí. Estos rinocerontes vienen de la selva tropical de Indonesia. Específicamente de Sumatra, Saba y Borneo. Y también en parte de Malasia. ¿Y ya no? Hay quienes creen que los cuernos de rinocerontes son medicina milagrosa. Y la gente los ha cazado desde hace mucho tiempo. Ahora tal vez queden menos de 80 rinocerontes de Sumatra vivos. Esa trampa que encontraste quizá la colocó un cazador. ¿Menos de 80? ¿No los protege los zoológicos? Temo que no. Solo han nacido cinco ejemplares zoológicos en los últimos 125 años. Deben estar en libertad para poder tener bebés. Debemos llevar a este pequeño de vuelta a su casa para que esté con su mamá. ¡Acompáñenos! Esa es una gran idea, Leo. Te veo abajo. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Creo que es muy linda. ¿Es una niña? Pues, las hembras tienen cuernos más cortos que los machos y... ¡Shh! ¿Escuchas eso? ¡Se oye más cerca! ¡Corran! ¡Siguerina! ¡No puede correr! ¡Siguerina! ¡Voy a distraerlo! ¡No está funcionando! ¡Yo me encargo, Exploradores Junior! ¡Corran! ¡Parece que ya se fue! ¡Piu! ¡Estuvo cerca! Debimos acercarnos a la casa de ese rinoceronte. ¡Oh, no! ¡Es el rinoceronte que nos persiguió! ¡Mucho cuidado, amiguito! Así que se trataba de su mamá, Leo. Ella no nos perseguía. Solo quería ir por su bebé. ¡Lo logramos! ¡Encontramos a la mamá de la bebé rinoceronte! ¡Sí! ¡Sí! Encontramos una bebé rinoceronte en el jardín y se trataba de una rinoceronte de Sumatra. Y aprendimos que quedan pocos rinocerontes. Si los siguen cazando, podrían desaparecer para siempre. Así que fuimos a la selva tropical a llevar a la pequeña con su mamá. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡Civeta de las palmeras! ¡Hero! ¡Hero! ¡Hora de cenar! ¡Hola, amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro Hero. ¡Oh! ¡No tienes agua! ¡Te serviré más! ¿Ya terminaste todo? ¡Qué rápido! Oye, ¿a dónde lleva este rastro? ¡Es un animal! ¡Es un animal! ¿Fuiste tú quien se comió la comida de Hero? ¿Qué clase de animal eres, por cierto? ¡Ya sé! A veces los civetas de las palmeras se comen la comida que los demás olvidaron, pero el civeta de las palmeras come animales pequeños, insectos, frutas y flores. Pero eso es raro, el civeta de las palmeras también come granos de café y cuando hace popó algunas personas toman esos granos y con ellos hacen un café muy especial. ¿Qué, qué? ¿La gente hace café con la popó del civeta cuando come café y lo beben? Sí, a ese café le llaman Kopi Luwak y es uno de los cafés más caros del mundo. Por desgracia, como el Kopi Luwak es tan popular, la gente encierra los civetas en jaulas y los alimenta solo con granos de café. ¡Oh, no! ¡Eso es terrible! Por supuesto, Leo. Los civetas en las palmeras prefieren vivir en la naturaleza, en la selva tropical de Asia. Hay que regresarlo al bosque tropical donde pertenece. ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. ¡Oh, no! ¡Regresa, civeta! ¡Se dirige a una plantación! ¡Tenemos que ir por él! ¡Dejar a un civeta de las palmeras en una plantación no es buena idea! ¡Oh, este lugar apesta! ¡El olor es por el durio! ¡Ya están maduros! ¿Esas frutas son durios? ¡Oh! ¡Ese durio casi me golpea! ¡Buena idea, Hero! Mi sombrero y los cascos nos protegerán, pero no creo que debamos estar mucho tiempo. Hero, ¿puedes olfatear al civeta? El fuerte olor de los durios debe ocultar el olor del civeta. Hmm, ¿podemos usar la cámara infrarroja de Hero para ver las imágenes en mi tableta? ¡Ahí, en el suelo! ¡Ese no es un civeta, es un jabalí! ¡Ah! ¡Pobre jabalí! ¡No se merecía eso! ¡Ahí estás! ¡Nos tenías preocupados! ¡Bien! ¡Encontramos al civeta de las palmeras! ¡Volvamos al jeep! ¡Lo logramos! ¡Encontramos un hogar para el civeta de las palmeras! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! Encontramos a un civeta de las palmeras en el jardín. ¡Aprendimos que al civeta de las palmeras le gusta comer fruta y savia de las palmeras! ¡Y fuimos al bosque tropical para encontrarle una casa al civeta cerca de las palmeras! ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El colugo malayo! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo! ¡Y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro, Hero! ¡Voy a hacer aviones de papel, Hero! ¡Sí, un avión de papel! ¡Veamos si puede volar! ¡No hay problema, Hero! ¡Voy a hacer otro! ¡Hagamos que este avión llegue más lejos! ¡Ay, no! ¡El avión de papel golpeó a un ave! ¿Está herida? ¡Oye, esto no es un ave! ¡Y creo que está bien! ¡Qué raro! ¡Este animal tiene mucha piel en todo el cuerpo! ¿Saben qué haremos? ¡Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie! ¡Ella también es una exploradora junior! ¡Hola, Katie! ¿Qué encontraste? ¡Llegaste a tiempo, Leo! El animal en nuestro jardín es un colugo malayo, también conocido como el emur volador de zunda. Pero en realidad no vuela. ¡Planea! El colugo tiene una membrana de piel que cubre desde su cuello hasta las cuatro patas. Se llama patagio. Al usar este patagio, el colugo puede planear de árbol en árbol largas distancias en el bosque donde vive. Puede planear más de 100 metros sin perder altura. ¡Guau! ¡Qué interesante, ¿no? El colugo malayo se encuentra en los bosques de los países del sureste de Asia. Solo comen hojas, flores y frutas. Por cierto, el colugo que encontraste es joven. Los colugos jóvenes toman entre dos y tres años para alcanzar su tamaño total y planear solos. Tal vez aprendí a volar cuando chocó con tu avión de papel. Por lo general, la mamá colugo carga a su bebé mientras ella planea en el bosque. Hmm, este colugo joven todavía no sabe planear. Tenemos que regresarlo al bosque y encontrar a su madre. ¡Acompáñenos! Es una gran idea, Leo. Te veo abajo. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Aquí hay un espacio abierto con árboles altos. ¿Puedes ver colugos en algún árbol, Katie? No, Leo, pero huele a que algo se está quemando, ¿no? ¿Qué pasa, Hero? ¡Hay humo allá! ¡Oh, no! ¡Aquí hay fuego! Tenemos que apagarlo antes de que se esparza en todo el bosque. ¡Colugo, no! Tal vez el fuego asustó al colugo. Ahora estará bien, Katie. Primero tenemos que apagar el fuego. Hay extintores en el jeep. ¡Vamos por ellos! Hero, aléjate del fuego. ¡Oh, no! ¡El fuego está creciendo! ¡Y el colugo está en ese árbol que se quema! ¡Vamos, Katie! ¡Tenemos que apagar el fuego y salvar al colugo! ¡Ten mucho cuidado de no acercarte al fuego! ¡El colugo está atrapado! ¡Tiene que saltar y alejarse del árbol! ¡Pero el colugo está muy joven! ¡Es cierto, Hero! ¡Debemos tener confianza en el colugo! ¡Puedes hacerlo, colugo! ¡Sí! ¡Lo lograste, colugo! ¡Y logramos apagar el fuego! ¡Ahora vamos a seguir en la búsqueda de tu madre! ¡Lo logramos! ¡Encontramos a la madre del colugo joven! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Encontramos un colugo malayo en el jardín! ¡Aprendimos que los colugos planean en el aire de árbol en árbol largas distancias en espacios abiertos del bosque! ¡Así que fuimos al bosque y reunimos al colugo joven con su madre! ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El oso malayo! ¡Hola, amigos! ¡Mi nombre es Leo! ¡Y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro! ¿Hero? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, Hero? ¡Es una abeja! ¡Cuidado, Hero! ¡Por favor, guarda tu distancia! ¡La abeja recoge el néctar de las flores! ¡Veamos por qué! ¡Las abejas recogen el néctar! ¡Y regresan a la colmena para hacer la miel! ¿Qué fue eso? ¡Es un oso pequeño! ¡Me pregunto cómo fue que llegó aquí! ¿Saben qué debemos hacer? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡No te muevas, osito! ¡Hola, Katie! ¿Ya encontraste algo? ¡Justo a tiempo, Leo! ¡La computadora ya casi termina! ¡Este animal es un oso malayo! También se conoce como oso mielero, porque le encanta comer miel. Entonces quería robarse la miel de la colmena. Pero, ¿por qué se llama oso malayo? Se llama malayo porque viene de la península del sudeste de Asia, que se llama Malasia, y vive en el bosque tropical de esa zona, entre otras partes de Asia. Y además de miel, ¿qué comen los osos malayos? Los osos malayos comen tanto plantas como animales pequeños, como insectos, abejas, termitas y hormigas. Así como pequeñas aves y lagartijas, tienen grandes garras que usan para cortar los árboles y nidos de termitas. El oso malayo que encontraste es muy joven. Por lo general, los osos se quedan con sus madres entre tres y cuatro años. Bueno, tenemos que ayudar al pequeño oso malayo a encontrar a su madre en el bosque tropical. ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea, Leo! ¡Te veo abajo! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué se detienen? Parece que no quiere ir en esa dirección. Si queremos encontrar a la mamá del oso malayo, tenemos que caminar. ¡Andando! ¿Qué es ese olor? ¡Y también lo huelo! ¿Qué es, Hero? ¿Una flor? Yo creo que el olor viene de aquí. Esto es una flor rafflesia. Es una de las flores más grandes del mundo. ¿Y por qué tiene moscas? La flor rafflesia tiene mal olor que atrae a las moscas para esparcir su polen. El polen son granos pequeños que las flores tienen para hacer más flores. Eso es muy interesante, Katie. Pero mejor vámonos de aquí. ¡Vengan, corran! El oso malayo y Hero nos advirtieron. Ambos tienen un sentido del olfato muy desarrollado. ¡Aún huele terriblemente mal por aquí! ¡Oh, no! ¡Hay tantas flores rafflesia! ¡Vamos a seguirlos! Su olfato nos indicará el camino. Nos quedaremos aquí, pequeño oso. Depende de ti. ¡Lo logramos! Encontramos a la mamá del oso malayo. ¡Muy bien hecho, amigos! ¡Sí! Hoy encontramos un oso malayo joven en el jardín. Y aprendimos que los osos malayos son los osos más pequeños. Pero pueden ser muy peligrosos. El joven oso necesitaba a su madre. Así que fuimos al bosque y lo dejamos en su casa. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El pavo real de la India! ¡Hola, amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. Hero, no molestes a ese pájaro. ¡Sé gentil, Hero! ¡Eres más grande que esa ave! ¡Oye, mira! ¡El ave dejó una pluma! Las plumas son importantes porque les ayudan a volar, las calientan y las ocultan de los depredadores. ¡Encontraste otra pluma, Hero! ¡Debe ser de otra ave! Mira, tiene colores diferentes. Veamos si podemos encontrar más plumas. ¿Qué pasa, Hero? ¿Encontraste otra pluma? ¡Guau! ¿Pero es una pluma? ¡Se ve muy distinta a las otras! ¡Es tan grande y tan colorida! ¿Qué fue eso? ¡Guau! ¡Es un ave grande y muy bonita! Me pregunto qué clase de ave es. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡Guau! ¡Miren esas plumas! Hola, Katie. ¿Encontraste algo? Hola, Leo. El ave que encontraste se llama pavo real de la India. También es conocido como pavo real azul. Pues, sí es azul. ¿Y se llama pavo real de la India porque viene de la India? Así es. Por lo general, se encuentra en la selva tropical de la India y Sri Lanka. Los pavo reales comen semillas, frutas, insectos y hasta pequeños animales como lagartijas y serpientes. ¿Qué más encontraste, Katie? En realidad, el pavo real que encontraste es un pavo real macho. Verás, Leo, los pavo reales machos son más coloridos y tienen las plumas de la cola más grandes. Las pavo reales hembras, en cambio, tienen colores más sobrios. Un grupo de pavo reales se llama parvada. Entonces es un pavo real macho. Correcto. Y no todos los pavo reales son azules. Algunos nacen con plumas blancas. Y los pavo reales son las aves voladoras más grandes del mundo. ¡Qué ave tan interesante! No creo que pertenezca a nuestro jardín. Tenemos que regresar al pavo real con sus amigos. ¡Acompáñenos! ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender. Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender. Con el Gip llegaremos muy rápido. ¿Qué sucede, Hero? Leo, parece que unos gatos grandes nos están siguiendo. Son gatos de la jungla, Katie. Dice que los gatos de la jungla son depredadores de los pavo reales. Eso significa que ellos cazan pavo reales para comer. Tranquila, estamos a salvo en el Gip. ¡Oh, no! ¡Se pinchó un neumático! ¿Podemos cambiarlo? No hay tiempo. Los gatos de la jungla están muy cerca. Rápido, sigamos caminando. ¡Son demasiados! El pavo real asustó a los gatos de la jungla fingiendo ser más grande. ¡Bien hecho, pavo real! ¡Lo logramos! ¡Encontramos un grupo de pavos reales! ¡Hurra! 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 Hoy encontramos a un pavo real de la India en el jardín. Aprendimos que los pavo reales machos son coloridos y que tienen colas más grandes para impresionar a las hembras que no tienen tantos colores. Así que fuimos al bosque tropical y encontramos a un grupo de hembras para el macho. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos!